muy buenas castores que tal estáis estamos en un nuevo vídeo cyberpunk 2077 y aunque dije ayer que hoy no va a subir vídeo vale se me ha ocurrido una cosa y es ya que aquí había una decisión en la cual podría haber un final u otro digo hoy va a ser un vídeo cortito vale pero vamos a ver qué es lo que ocurre con el otro final así que os pongo en contexto acabamos ahora mismo de quitarnos el implante el biochip johnny silver hand está fuera de la cabeza vale no se están haciendo mogollón de pruebas y estamos viendo que no sirven para nada vale entonces me han dejado llamar a la peña vale pero qué pasa que ya los he llamado y obviamente no me lo cogen pero vamos tampoco dicen a interesante lo podía haber hecho la otra vez pero es que no lo hice vale no me acordé y no lo hice así que nos vamos a ir a dormir y ya vamos a ver las pruebas finales y tal y ver qué decisión tomamos y tal creo que van a ser unos 10 minutos de aquí allá vale luego también es cierto que como la humanidad ha descubierto que se aburra la saca ha resucitado vale pues ahora están a saco contra él diciendo que de qué cojones va pero a él se la suda obviamente o sea él dice que mira a mí no metes en mis asuntos que esto es mío es mi vida privada y a tomar por saco pero bueno vamos a ver que ya seguimos con el tema de las como podéis ver de la de las pruebas de las cuales ya v ya está un poco harto vale creo que este punto es ya cuando se está empezando a hartar os espero así que venga qué nos vas a decir señorita prueba de funciones cognitivas ok resuelve el cubo sí vale ya empezamos en la parte de chunga vale la parte chunga resolver otra vez porque aquí era donde pasaba una cosa muy mazo extraña y no sé ni qué mierda es pero vale no sé por qué de repente pasa eso a nivel es especialistas y analistas alertaron sobre el posible estallido de un conflicto armado el punto culmen de las tensiones se alcanzó cuando yorinobu arasaka asumió el control después de la muerte de su padre y acusó a militec de su asesinado cuando encima fue el cabrón el regreso de saburo arasaka al parecer ha calmado las aguas entre las megacorporaciones rivales ya os sigo diciendo lo mismo o sea este final de juego es una victoria para la saca o sea nosotros hemos perdido de una manera de otra hemos perdido porque encima es que él ha vuelto que no se ha vuelto no se ha vuelto no se ha vuelto esto es lo que es verdad esto es lo que se ha vuelto saburo arasaka y rosaline mayers la actual presidenta han pactado reunirse en persona y sentar las bases de una paz duradera un primer gesto de buena voluntad ha tenido lugar hoy cuando el presidente de arasaka retiró de night city 15 vehículos blindados per vale ha entrado esta oye mira van a durar mucho más las pruebas necesitamos datos muy precisos ya no puedo soportar lo más venga a ver prueba de funciones cognitivas empezamos con la batería creo que aquí ya es cuando empieza a ver que que no hay nada que hacer ¿ves? aquí ya es cuando empieza ya a irse de la olla a este en plan de aquí ¿qué hago yo aquí ya? o sea concórporate responde sin pensar responde sin pensar con la primera palabra que te venga a la mente lealtad ¿Johnny? ¡Johnny! ya le echa de menos y tú responde con la primera cosa que pase por tu mente tan rápido como pueda entendido humanidad yo Yo Humanidad, yo soy humano Venga, el cúbico Sube a la cinta No Sube a la cinta No Todo lo rápido que puedas Sin pensar en ello No No Dios, como la mira Prueba de funciones cognitivas Resuelve el cubo Pero esta vez no lo voy a tirar, ¿vale? Lo voy a resolver, a ver qué pasa Coño, ha funcionado Coño Lo has hecho Esto sí que no me lo esperaba ¿Honda? Mira, oye Buenos días Vale, y aquí llega ya la zona de la escena, ¿vale? La escena en la cual tenemos que hacer la decisión que nos va a cambiar el final Mírale, ahí está Gelman Buenos días Buenos días Es un sitio reprobable Lo odio Te vuelve loco ¿Qué quieres? Me han pedido que hable contigo Ah, sí ¿Quieres hablar conmigo? Bueno, ¿y qué tienes que decirme? Me temo que soy portador de malas noticias Escúchame Vale El procedimiento ha sido un éxito Hemos eliminado el biochip Pero el daño provocado Ha resultado ser enorme A escala genética El ADN alterado Tiene el perfil habitual De quienes sufren lesiones por radiación Y por desgracia Es letal Así que va a palmarla Entonces me dices Que voy a palmarla Aún hay que explorar Todas las opciones ¿Opciones? ¿Qué opciones hay? Ya he entrado en quirófano una vez Voy a ir directamente a lo importante, ¿vale? O sea, no me voy a andar con Pero tienes que tener ciertas dosis de confianza Ya confié una vez en vosotros Y me fue de puta pena Podrías unirte a nuestro programa piloto Preserva tu alma Tu cuerpo ya no es de utilidad Debes abandonarlo Crearemos un engrama de tu mente Y lo almacenaremos en Mikoshi ¿Almacenaréis? ¿Por qué no me dais un cuerpo nuevo? Aún tenemos que resolver el problema de la compatibilidad Pero como eres un pobreto No parece que tuvierais muchos problemas con Saburo Arasaka Tú no tienes descendencia Ni toda una clínica dedicada exclusivamente a tu cuidado Bueno Digamos que acepto y acabo en la prisión de almas de Arasaka Casi ni tengo que preguntar por la parte mala Hay un contrato Debidamente garantizado Tú solo tienes que firmarlo Si es que quieres vivir, claro A ver Aquí se acerca la decisión Aunque digitalizada no es legalmente un individuo El contrato contempla una renuncia a tus derechos Temporalmente, claro está No Paso de convertirme en propiedad de Arasaka Los participantes en el programa son gente influyente, conocida Aún no hemos recibido ninguna queja ¿Y si digo que no? Coges tus cosas Subes a una lanzadera que te llevará a la tierra Y habrás muerto antes del invierno No es una decisión sencilla Lo sé Deberías pensarlo detenidamente A ver La cosa es Si te niegas a firmar, en seis meses la palmas Si firmas Te almacenarán en una base de datos Y puede que algún día vuelvas a vivir ¿Vale? Es como O mueres dentro de seis meses Definitivamente O firmas Y mueres ahora Pero Posiblemente Puedas resucitar En un futuro ¿O no? Ah, eso no lo saben Pero bueno Esta vez voy a escoger Que firmamos ¿Vale? Porque ya ves tú Johnny Silverhan tardó 50 años En resucitar Por así decirlo No tiene sentido retrasarlo Podemos empezar inmediatamente Y yo creo que esto es una manera de matarla sin que se entere Por así decirlo Sí, nos vemos Mira, hemos recibido una carta del diablo Pero no podemos verla No sé si antes podíamos haberla recibido o no Pero como no tenemos dónde verla Y me acabo de quedar pillado Ah, vale Pues venga Nos vamos hacia el final Hola, ¿cómo te llamas? Hachime Hachime ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué dirías de un Menda que se mete en la cárcel de su peor enemigo para salvar el pescuezo? Diría Vale Pero no olvides el camino a caza Ok A ver La vez anterior Salimos por ahí ¿Vale? Y esta vez Nos metemos en esta sala Que creo que es donde salí de quirófano O sea, es el quirófano otra vez Sí Yo creo que ya es el final Yo creo que ya definitivamente Nos hemos ido al final Madre mía Se va como si fuera un condenado a muerte No me jodas Vale La otra vez Se veía como que iba a la Tierra Tal Mirando el planeta De este Yo qué sé De la lanzadera Lo que fuera Y ahí se acababa Y ahí me da Que aquí se acaba En cuanto se tumbe en la mesa Ya verás O sea, me lo veo Vale Lleva su colgante La bala en la cabeza Es verdad Ok Ok Y yo creo que ya Sí Yo creo que aquí ya termina ¿Termina? Termina Sí Vale A ver cómo es el final ahora A ver si cambia algo Porque creo que Ahora nos mandaban Como mensaje Mientras los créditos A ver si dicen algo diferente Si no dicen nada diferente Lo dejamos ¿Vale? Yo me acuerdo más o menos Lo que era ¿Vale? ¿Qué tal se ve la Tierra Desde allí arriba? ¿Es tan bonita como dicen? ¿O es una mentira más? Creo que esto Por ahora es lo mismo A ver El siguiente Creo que era de Mamá Wells Si el siguiente es de Mamá Wells Y le dice que es que no llama Y que es un pez gordo O algo así Lo cerramos Creo que es igual Creo que son los mismos mensajes Vale Sí Creo que es el mismo Acaba este mensaje Y cerramos Sí Es igual Es igual Es igual Son los mismos mensajes Ah bueno Pero tendría que dejar hasta el final Porque en el de antes Me Me comunicaba esta Hanako Paraba con nosotros Y nos decía que ya que he vuelto a la Tierra Que si queremos tal Que nos podía contratar Así que no Tenemos que dejarlo A lo mejor en alguno cambiará Ahm Hola V No más quería saber cómo vas Más un chingo que no sé de ti Aunque por ahora están siendo todos iguales Creo ¿Sigues viviendo a lo grande en Night City? No sé No dejo de pensar en dejarlo todo y largarme Pero Aquí me tienes Estas ciudades como arena movidiza Mientras más intentas escapar Más se atrapa Y cuando estás hasta el cuello Ya no puedes salirte Como Evelyn En fin Cuídate mucho ¿Sí? Y llámame de vez en cuando Adiós Vale Hola V Espana ¿Te acuerdas de mí? La chamaca del auto ¿No tendrás algún jale por ahí que te sobre? ¿No? Lo que sea Cualquier cosa que pague la red Sí Creo que son todas iguales Si sabes de algún jale O conoces a alguien que sepa Llámame ¿Está bien? Te lo agradecería Pues eso es todo Ya nos veremos en el afterlife A lo mejor Hola V Sí Sigue siendo el Saúl Me he enterado de algo gordo en Night City Con un tal V En el papel estelar No sé de qué coño iba todo eso En qué te has metido Pero Si alguna vez necesitas que te echen un cable Nuestro acampamento es tu casa Nunca olvidaré lo que has hecho por nosotros Y por mí Es una deuda que estoy encantado de deberte Vista al frente y atento V Vale Creo que después de este venía Hanaka ¿Esto graba o qué? Vale Estamos todos rayados A ver cuándo te pasas por aquí Podemos Hacer una barbacoa Montar un par de carreras O O pasar a saludar A los Raffensief O sea Lo que quiero decir Bueno Las Badlands Necesitan tíos chungos Como tú V No sé En qué estás metido ahora Pero Recuerda Aquí siempre serás bienvenido Muy bien Cuídate Vale Y Rhodes Vale Rhodes también es verdad Creo que Rhodes también hablaba Cuando me dijiste que ibas tras Herman Tenía claro que te ibas a convertir en una ración de gallinejas y en tres hijos Pero lo conseguiste No la cago a la hora de conocer a la gente y saber qué pueden hacer Me muero por descubrir de qué más eres capaz Si buscas un curro nuevo Sabes dónde estoy La cosa es que estoy muerto No sé Oye V Las conferencias Misty también Sí que esta decía que tuviera mucho cuidado Estaba pensando en ti Y he sacado un tarot rápido Joder El necio La luna La suma sacerdotisa Son Son malas cartas La luna decía que era misterio Algo Dos Tienes de tus nuevos amigos En serio Vale Y Hanako Vale Y hanako esta vez no aparece Vale Como echo lo que ella quería Se la suda Vale Pues ya estaría Con esto ya Pues Gracias por jugar Todo lo cual Todo lo cual Volver al menú Y ya estaría, ¿vale? Con esto yo ya habría terminado el juego O sea, una vez más Segundo final Así que mañana Tengo pensado enseñaros Un tercer final, ¿vale? Que es Ese así lo he visto antes, ¿vale? Lo he visto antes de hacerlo Porque no esperaba que fuera un final Directamente O sea, os voy a enseñar el final malo del juego ¿Vale? El peor final de todos Que también se puede conseguir rápidamente Y mañana os lo voy a enseñar También así en un vídeo rápido como este Y ya veréis Que me cago en la leche Solamente he visto una parte, no lo he visto todo, ¿vale? Pero Ya lo veréis Así que casters, lo vamos dejando aquí Así que casters Como siempre, si os ha gustado el vídeo Agradecería un gran like Si por casual de la vida no estés suscritos al canal Pues hacedlo aquí al lado Repincháis, os suscribís y ya está Es fácil, sencillo Y para toda la familia Compartidlo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao!